Bueno, ahí está el reflejo de lo que significa este aumento de los combustibles en el bolsillo de la gente, ¿no? Bueno, hay alternativas más allá de la nafta, más allá del gasoil, algunas alternativas que la gente pueda tener como para poder movilizarse sin que esto signifique un presupuesto muy elevado para su economía familiar. ¿Cuáles son estas alternativas? También aumenta el género, acá no se salva nadie. En su caso, usted, el vehículo es particular. Sí, el autista es mío, sí. ¿Y hace mucho que usted tiene un equipo de GNC? Desde que lo compré cero kilómetros. En ese tiempo lo podía comprar. O sea, usted se lo agregó al auto. No, yo ya lo pedí. ¿Con GNC? Con equipo a gas para después, pensaba trabajar en remis, pero el tema remis es muy difícil, así que imposible. Se quedó con el vehículo. Sí, sí. ¿Y es muy notoria la diferencia? ¿Cuánto, por ejemplo, usted cargó hoy cuánto, cuánto dinero? Y cargué 210 pesos. ¿Y eso le sirve a usted para...? A mí me rinden 78 kilómetros más o menos, andando en ruta. Acá en la ciudad este, un poco menos kilómetros, digamos, por la aceleración, desaceleración y todo. Bien, bien. Así que... Pero, digamos, ¿usted lo recomienda al equipo de gas? Para mí sí, pero no tan seguido como la Nasta, que la Nasta está aumentando todos los meses. Sí. Por lo que recordás, ¿cuánto estaba y cuánto está ahora? ¿Cuánto aumenta más o menos? Y aumenta un peso, dos pesos. No es mucho. Claro. La mayoría, sí, son taxis de remis, y particulares muy pocos, sí. Pero usted ha visto con el tiempo, digamos, en estos últimos meses, que la gente empezó a adquirir equipos de GNC, o no lo ha visto notable. Sí, en particular han venido varios a consultar y han puesto también. Hace muchos años que utilizamos el GNC en esta misma agencia, cuando se abrió esta agencia. Bien. ¿Y ustedes por qué lo usan? ¿Por una cuestión de economía? Economía. Es una diferencia bastante amplia. El GNC por ahora no ha aumentado, pero... Sí va a aumentar, pero sigue siendo este... Conveniente. Conveniente, exacto. Sí, sí, es mucho más económico.